Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Déjame probar un poco De tu alegre corazón Porque el enemigo está triste Y que le da mi traición Hoy va a irme mucho tequila Y que la vida sigue en mí Ya no hubiese un castigo Mirándote así Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza En tu cuerpo me diste un nuevo aliento Sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gustó tu danza Ya no hubiera un cuerpo Tú sabes que me gustó tu danza Con tu cuerpo me diste un nuevo aliento Gracias a una bellezaちita que se fue como llegó Como bien como que a ti yo no sé Foundó Y sigue bailando mi amor Tú sabes que a mi me falta Así que en mis huevos perdiste un nuevo ayer Y sigue bailando mi amor Tú sabes que a mí me gusta dudar, si no es mi cuerpo, no es nada que llevo ayer. Si la lluvia llega en tierra, para hacer crecer el amor, no es justo lo que en ella, se muera amor y amor. Hoy me siento un desdichado, lleno de pena y dolor, no hay dominio, es que va a ir con paz, sin amor. Si la lluvia llega en tierra, para hacer crecer el amor, no es justo lo que en ella, se muera amor y amor. Si la lluvia llega en tierra, para hacer crecer el amor, no es justo lo que en ella, se muera amor y amor. Mi plazo Sigue bailando el amor, tú sabes que a mí me gustó que tanza en tu cuerpo, me diste un nuevo aliento.